Y esto se está bueno Y en New Jersey, la nueva era, la infamosa, Lady Sony Y Alex Rivera, el infamoso, Scrapy Allá, en New York Y como lo cortan, publicidades, un bingo Y la organización, 5 de mayo Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me competí, pedazos Pedazos de papel que nos quedan, que los besos y cariches borrarás Hoy tu amor corriendo y tu cuerpo de mi se escapa Siento que por ti voy a llorar Hoy me pesa tu terrible soledad Que se para poco a poco mi amor Al no amarla Al no amarla Y para que la gocen, los imparables hermanos flores Sonido majestuoso Pedazos de papel que nos quedan, que los besos y cariches borrarás Hoy tu amor corriendo y tu cuerpo de mi se escapa Yo quisiera que mi llanto y mi dolor Hoy se fueran a no conocer amor Que el cantado guarda ya mi corazón Sin esperanza Para amarla Arturo Díazlar Sonido Raider 49 El nombre es New Jersey Los Graviteros Los Graviteros Los Graviteros Los Graviteros Los Graviteros Los Grave Renato Gracias.